Ante Ricardo Díaz, el silbatazo, viene Herrera, tiro, gol, 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 gol del Celaya, fútbol en tus manos, del Cel, Tocayo, el toro pega primero. Pero cobra muy bien el argentino que ya ha marcado gol en el último minuto frente a Pumas Tabasco, casi en el último minuto del primer tiempo le está dando el triunfo parcial a Celaya en un partido muy parejo, pero Santi, ese penal se lo inventó. No, bueno, Herrera aprovecha y Celaya no tiene la culpa de la mala decisión arbitral, ahora pues con bastante experiencia se vence el arquero hacia el costado izquierdo y él le pega pues con todo el empeine abajo, al lado derecho del arquero, no puede hacer nada Ricardo Díaz. Y bueno, la aprovecha bien Celaya para irse al descanso seguramente con esta... Gracias.